Desde el primero de agosto los buses interprovinciales que mantienen frecuencias rumbo a Altena y Alcoca provenientes de las ciudades de la Sierra Ecuatoriana, en el momento que ingresen a la ciudad del Puyo tendrán que obligatoriamente utilizar el paso lateral. Así lo dio a conocer el alcalde del Cantón Pastaza. Los vehículos de transporte interprovincial de pasajeros que no tengan frecuencias ni destino final el Puyo deberán circular obligatoriamente por la avenida Carlo Magno, es el paso lateral norte desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, desde el redondel del Balsero, kilómetro 4 y medio hasta las intersecciones de la calle 20 de Julio, kilómetro 2 y medio vía Atena. El objetivo planteado es hacer cumplir la ordenanza municipal y evitar los inconvenientes que hoy se producen dentro de la ciudad con la creación de un terminal provisional en la avenida Curaray. Es importante regular el tránsito en nuestra ciudad. Tenemos una terminal terrestre en la cual deben llegar todos los buses interprovinciales que tengan destino Puyo. Y se ha hecho un mini terminal en la calle Curaray en la que está afectando a ciertos transportistas, a ciertas cooperativas y por supuesto al ornato de la ciudad. La terminal terrestre se la remodeló con la intención de que los turistas y las frecuencias, los transportes lleguen a ese sector. Sin embargo, los usuarios del transporte interprovincial que mantienen destinos a estas ciudades han expresado sin conformidad al decir que no se mantienen lugares adecuados donde ellos puedan abordar estos buses. Y si usted se pone en consideración, está lejos la perimetral que dicen aquí, y hasta en chance peligrosa esa carretera, no estaría... En lo personal no, aquí la gente ya se ha acostumbrado. Más o menos deberían buscar la forma o el método. Aquí tienen unos terrenos que podrían cruzar tranquilamente para que aquí hagan la parada alterna, está identificado, el turista está identificado. Si bien es cierto, el señor alcalde tiene la potestad para realizar el desvío, para evitar el congestionamiento, ya que los vehículos pesados están ya, de acuerdo a las nuevas ordenanzas prohibidas de ingresar al centro urbano, al área urbana, pero si bien es cierto, la ciudad del Puyo es una ciudad que tiene una extensión muy grande, pero de acuerdo a la comodidad y en vista de que prácticamente acá en este desvío, que está a 200 metros, 250 metros aproximadamente del terminal terrestre, presta facilidades por cuanto cuando llueve o cuando hace sol, hay lugares donde uno se puede siquiera escampar o ocultarse de los rayos solares o nos ahorramos de la carrera porque es una incomodidad en el usuario. Yo lo que recomendaría es que eso se habilice con todos y cada uno de los señores dirigentes del transporte de acá, porque tampoco les gustaría que a los transportistas de aquí del Puyo les hagan de la misma manera en otras ciudades como por ejemplo en Baños, en Pelileo o en Ambato. En la avenida Curaray se pueden encontrar operadoras de diferentes cooperativas que se encargan de la venta de boletos y la recepción de encomiendas. Ellos también miran con desagrado la medida que se adoptará, tomando en cuenta el servicio y la facilidad que brindan al usuario. Estamos en desacuerdo porque el señor alcalde tuviera que ser más sensible y también darse cuenta que al retirar de aquí la parada estaría aislando a alguna distancia en la cual el usuario que a veces tiene justo para el pasaje tendría que coger un taxi. No sabemos ahorita por dónde, tal vez permitiría que se haga una parada, o el Redondel, el Colegio Pastaza o el kilómetro dos y medio, pero hay muchas veces que aquí llueve y estando nosotros dentro de la oficina a veces nos mojamos, peor el usuario que no tiene dónde escampar, no tiene dónde usar un servicio higiénico. Yo pienso que lo mejor sería que todos los buses entraran al terminal porque la palabra terminal significa que los carros vienen de viaje y a su vez salen porque es mejor ahí, inclusive la infraestructura acompaña para que se dé eso, pero no hace. Yo pienso que si los buses todos ingresaran al terminal no fueran así las cosas. Por algo existen las ordenanzas municipales que hay que saberlas respetar, pero siempre y cuando yo pienso igual que el cliente, el pasajero que viene de otra ciudad, debe tener, la ciudad de Puyo debe tener una buena imagen, por ejemplo si van a desviar para el otro lado debe tener las comodidades que son un paradero donde espere el pasajero, no solo que vaya y el pasajero se quede ahí y así hay un día de lluvia, de sol. Yo pienso que primero deben estar las comodidades para el pasajero, para el turista, para que tenga ahí una buena imagen la ciudad de Puyo. Para dar una solución al pasajero, la municipalidad ha creado paradas en diferentes puntos del paso lateral. La municipalidad con la finalidad de dar seguridad, precautelar la integridad y también cubrir de la lluvia y el sol con nuestros pasajeros, nuestra gente, que ha utilizado un transporte que viene de Ambato, Quito, Guayaquil con destino al Coca, pero se queda aquí en el Puyo, puedan quedarse en la parada en el Redondel, en la parada en el Colegio Provincia de Pastaza o en la parada del Dos y Medio. Están las paradas listas, adecuadas como tienen que ser, como nuestros ciudadanos se merecen, pero el transporte ya no debe entrar a la ciudad. Con cámaras de Cristian Auxay, Robinson Rodríguez, Sonovicío, Es Noticia.